Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean todos y todas una vez más País al día, recuerden que este es el único programa de la televisión de la República Dominicana que tiene como objetivo principal que usted llegue a tener su vivienda, por eso siempre decimos con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa gracias de corazón a todos ustedes por seguir este programa desde todas partes del mundo recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, lo buscan como César Fragoso y van a poder ver este programa, los anteriores, los que vienen y las orientaciones que siempre les damos sobre el mundo de los bienes raíces este programa de hoy lo estamos haciendo desde el proyecto residencial Terrazas del Parque ustedes van a ver qué belleza, es parte de la serie de programas que estamos haciendo de lo que es la zona de Santo Domingo Norte, específicamente del área de la Jacobo Matluta que desde mi punto de vista es la mejor zona que hay para invertir hoy en día en el Gran Santo Domingo y como este programa es especial desde Terrazas del Parque pues tenemos una ejecutiva del grupo de empresas que está construyendo o que ya ha construido varias de las torres de este magnífico proyecto que vamos a ver aquí me refiero a Belkis López, hola Belkis, hola Belkis, hola Belkis, hola Belkis, gracias por su invitación bienvenida una vez más a País al Día, gracias Belkis, este proyecto Terrazas del Parque sin lugar a dudas yo creo que es un ícono en el área, así que descríbelo, háblanos, muéstranos esta belleza por favor bueno, como bien dice César, lo primero que tenemos que decir es que en esta zona no hay ningún otro proyecto similar a Terrazas del Parque, de hecho son las primeras torres de 8 niveles con ascensor, con apartamentos amplios desde 147 metros hasta los 10 metros, 148, que tenemos ya para un nivel mucho más alto en la zona siempre en cada población, en cada sector, hay un grupo de personas que están demandando muebles de mayor calidad y por eso nosotros hemos apostado a eso siempre rato este poderito que se escucha, aparte del que sonaba ahí de la construcción y si ustedes lo escuchan también, amigos televidentes, es de la rica cascada de esta piscina donde estamos que lo que todos nos invitan es a descansar, a la tranquilidad, a sentir que estamos en un centro y que les vamos a mostrar también, dentro de unos minutitos, y les hacemos verla como estuviera clara aunque ya hay varias torres construidas, hay algunas que todavía están en proceso de construcción y todavía tienen apartamentos disponibles Berti, ¿qué te parece si le mostramos el área social a nuestros amigos televidentes para que ellos disfruten de esta belleza? Perfecto Adelante Berti Mira, como bien pueden ver en los amigos televidentes, me imagino que en algunas ocasiones por las imágenes que tú has enviado, yo veo todo el concepto del área social es un proyecto bastante familiar, es un proyecto también para mucho para las personas que viven fuera, que quieren venir de retirada, que quieren venir de vacaciones, después de ese estrés de trabajo Entonces, esta área social está conformada para poder divertirse la familia completa en diferentes ambientes Estábamos sentados en la parte de la terraza que es fechada, aquí tenemos un área de barbecue donde pueden ver desde los bombillitos de arriba, que le da ese ambiente de calidez y festivo hasta los metros que tenemos en toda esta área de barbecue, si te fijas por ejemplo en la dimensión, en el tamaño de esta terraza ya que, por ejemplo, que se permite a ti tener un espacio bien amplio donde tú recibir o hacer cualquier celebración que tú quisieras hacer con amistades o familiares Una de las partes más importantes del concepto es la parte verde Si te fijas, por ejemplo, todo está borneado de plantas verdes, que tú te sientas con calidez, es ornamental Si te fijas la piscina, por ejemplo, está revestida en piedra, tenemos cascada Es un ambiente creado realmente para que todas las familias, si tienen una celebración, lo que sea, pues lo puedan disfrutar a calidad Excelente Pueden ver la amplitud César también O sea, es un espacio, no solamente es algo con la piscina y ya, pues es un espacio bastante grande, bastante amplio Fíjate que aquí en la terraza tenemos incluso hasta un bar Para que cuando tú tengas tu celebración, pues puedas hacer el ambiente que tú deseas Desde un brunch, desde una noche, con los amigos y familiares Vamos a volvernos al trayecto Vamos a volvernos acá para que puedan ver el tamaño de esto Que yo digo que es como si fuera un club social Te decía yo a mi mosca, mientras tú estabas Correcto En unos minutos sin tu presencia Esa es la idea, es como dentro de lo que es el concepto del proyecto Esta área social viene siendo un club social Excelente Privado para los dueños aquí, propietarios de este proyecto Vamos a volvernos en aquella esquina para que María, nuestra estrella de la cámara Que pueda tomar el edificio completo del área social Y tú expliques las características que tiene este edificio como tal Perfecto En lo que María les va enseñando, ustedes pueden ver que estamos terminando lo que es el área infantil Que está dividido para protección de los niños Tiene su división con áreas verdes Y va dividido entonces para que los niños que estén aquí, que puedan estar disfrutando Pero los padres tienen la seguridad de que no van a correr directo hacia la piscina Excelente, descríbenos el área social, por favor Eso es algo que a la gente les gusta mucho Y lo van a ver en las imágenes de ustedes Acá tenemos todo lo que es el gimnasio Un gimnasio completamente equipado, que ustedes lo van a ver mucho más adelante Por acá tenemos el área de los baños Baños de ramas, baños de caballeros Para cuando estén haciendo cualquier celebración, bañándose en la piscina Pues tenemos los baños posibles En esta área por acá tenemos lo que es un salón cerrado con aire Y también tiene un espacio de área verde Excelente Fíjense que está cerrado por seguridad Se abre cuando las personas lo separan con un permiso como propietario Para hacer cualquier tipo de celebración acá adentro Y en el segundo nivel tenemos una terraza abierta Y tenemos el gimnasio también, más las oficinas entonces de la administración de este proyecto Muy bien, pues vamos a caminar entonces para mostrar el proyecto en términos generales Que tú describas las diferentes áreas del mismo Y entonces de ahí pasamos a ver el apartamento modelo ¿Qué te parece? Perfecto, excelente Volvimos por aquí Gracias La entrada, la seguridad, ¿verdad? Correcto, aquí está la entrada con seguridad Los condomines, los propietarios de acá Tienen lo que se llama un sensor, un kit Donde cuando ellos entran, pues se abren automáticamente Ya para los visitantes, entonces tienen que pedir permiso en la puerta Y se le llama a los apartamentos Llaman desde la garita Para autorizar la entrada de esa persona Excelente ¿Cuántas torres? Son cuatro torres en total Estas dos torres que ustedes ven acá Son la primera etapa que ya están entregadas Nos quedan unos cinco apartamentos listos Para aquel que lo quiera algo ya listo para mudarse ya Nos quedan tres penthouses Oyeron, quedan tres penthouses Ustedes me llaman al 809-974-2565 Si quieren ser de los dichosos que todavía tienen la oportunidad De conseguir un penthouse aquí En terrazas del parque En Ciudad Modelo, Santo Domingo Norte Las otras dos torres que ustedes pueden ver acá Que están en colores naranja y rojo Son las etapas que estamos trabajando ahora Esta es la segunda etapa Esta torre que vamos a empezar a entregar desde ahora Y ya la torre que ven al final Que es la torre B Es la que ya está en proceso de construcción Que lo ven bastante terminado Porque nos gusta terminar la pintura Que se vea agradable Y entonces ya tienen la oportunidad de poder comprarlo con tiempo para completar el inicial En estas dos torres que estamos viendo Estos apartamentos, Berti, tienen uno o dos parqueos por apartamento Tienen dos parqueos y los penthouses tienen tres parqueos Excelente Bueno, pues con una mirada que nos dé María Desde aquí afuera de todo el proyecto en general Y del área social Tienen dos parqueos por aquí Para que con el área social de fondo Hagamos nuestra primera pausa Así que con el permiso de ustedes Y con esta belleza de fondo Miren, esto es el área social El área de la piscina donde estábamos Vamos a hacer nuestra primera pausa Y vamos a pasar a mostrarles el apartamento modelo Donde Berti, como una estrella que es conocedora de esto Pues nos lo va a presentar Adelante Vendo apartamentos con el bondo del gobierno Y a residenciar Doña Oliva en San Cristóbal A solo 10 minutos de la Luperón en el Distrito Nacional Es un proyecto cerrado con seguridad 24 horas Gazebo, gimnasio al aire libre Amplias áreas verdes y recreativas Sistema de agua y drenaje pluvial Ubicado a dos minutos de la autopista 6 de noviembre En un ambiente en contacto con la naturaleza Rodeado de hermosas montañas Siempre con aire fresco y libre de contaminación Cuentan con la garantía de la fiduciaria VHD Apartamentos de 86 metros Con sala comedor Cocina modular Tres habitaciones Dos baños Habitación principal con baño privado Balcón integrado Área de lavado Parqueo Ventanas de cristal Puertas y clases en pino tratado Preinstalación de aire acondicionado y de tinacos Salidas de cable y teléfono Precios desde 2 millones 900 mil pesos Separa tu apartamento con 10 mil pesos Y paga el resto del inicial en 6 meses Llama ahora al 809-974-2565 Vendo casa de oportunidad en el residencial Mirador del Oeste Un lugar silencioso, fresco y seguro Con pobladores respetuosos y amigables Ideal para familias con o sin hijos Personas retiradas que buscan tranquilidad Que trabajan o estudian y usan el metro o carros públicos Con 346 metros de construcción En un solar de 524 metros Con 3 habitaciones 2 y medio baños Oficina con medio baño Cuarto de servicio con su baño completo Cocina amplia Cámaras de vigilancia Cerco eléctrico y alarma Patio con frutales Mango, aguacate, níspero, mamón, etc. Marquesina para 3 vehículos Precio 12 millones 500 mil pesos Llame ahora al 809-974-2565 Vendo apartamentos en la mejor zona de Gascue Con una hermosa vista al mar y a la ciudad En el residencial Escorial Tower 253 Con terminación de primera Cocinas modulares Pisos en porceranato y cerámicas importadas Con amplio espacio de jardinería y áreas verdes Un hermoso lobby Modernos ascensores Gimnasio Área social semi-techada Con vista al mar y salón multiuso climatizado Planta eléctrica full Seguridad 24 horas Apartamentos de 60, 111 y 145 Metros de construcción De 1, 2 y 3 habitaciones Con 1,5 y 2,5 baños Habitación principal con baño y vestidor Sala comedor Cocina Balcón Área de lavado Cuarto de servicio completo 1 y 2 parqueos techados Preinstalación de aires acondicionados Salida de teléfono Cable e internet Alarmas y gabinetes contra incendios Sistema de agua purificada Osmosis Precios desde 90 mil dólares Inicial 50% Separa tu apartamento con el 10% del inicial Pague el 40% hasta en 12 cuotas Y el 50% restante contra entrega Llama ahora al 809-974-2565 Con el bono del gobierno aplicado al inicial Vendo apartamentos de 74 y 87 metros En el residencial Caroní de Colinas del Río En Santo Domingo Norte Es un proyecto rodeado de naturaleza Con agradables áreas sociales Para el disfrute de la comunidad y la familia Con seguridad, agua y luz 24 horas En una zona de fácil y rápido acceso A tan solo unos minutos del metro de Santo Domingo Tiene un diseño moderno con calidad en la construcción Y excelentes terminaciones También tiene piscina, áreas infantiles y de recreación Apartamentos con 3 habitaciones, 2 baños La habitación principal con baño privado Sala comedor, cocina Balcón integrado en todos los apartamentos Área de lavado Primer piso con patio Y cuarto piso con terraza privada Precios Desde 2 millones 675 mil Hasta 2 millones 950 mil pesos Para los apartamentos de 74 metros Y desde 3 millones 100 mil Hasta 3 millones 400 mil pesos Para los de 87 metros Separa 8 apartamentos con solo 100 mil pesos Y paga el resto del 15% del inicial Hasta en 18 cómodas cuotas mensuales Financiamiento disponible en todos los bancos del país Llama ahora al 809-974-2565 Vendo apartamentos en el residencial Aqua Blue Ubicado en el kilómetro 14 de la autopista Las Américas A solo unos metros de la autopista A 7 minutos del aeropuerto Cerca de las playas y áreas turísticas del Caribe A unos 8 minutos de las principales plazas comerciales Supermercados y restaurantes de Santo Domingo Este A 10 minutos de la parada del metro de Megacentro Es un proyecto cerrado de 24 unidades con terminación de primera Áreas verdes, zonas de juegos para niños Con todos los servicios básicos 24-7 Son 20 apartamentos de 95 metros netos de vivienda De 3 habitaciones, 3 baños, sala, comedor, cocina con desayunador Balcón, área de lavado, cuarto de servicio Un parqueo y opción a un segundo 4 unidades de Junior Penthouse con 200 metros de construcción Terraza contigo a la habitación Sala de estar, terraza para barbecue Con vista al mar 2 parqueos Reservación 200 dólares Firma contrato con 2 mil dólares Inicial 20% que puedes pagar en 6 o 18 meses Según el edificio en que compres Llama ahora al 809-974-2565 Vendo hermosa casa de dos niveles en la urbanización Atlantis del Distrito Nacional A una esquina de la avenida Independencia Cerca de supermercados, grandes tiendas, del malecón Tiene un solar de 304.51 metros y 235 metros de construcción Con 4 habitaciones En el primer piso enorme habitación principal Con baño privado, amplia sala, comedor, medio baño de visitas, área de servicio con su baño Patio con terraza techada, marquesina para varios vehículos En el segundo nivel, sala de estar familiar Tres habitaciones, un baño, dos terrazas grandes Precio de oportunidad 9.9 millones de pesos Llame ahora al 809-974-2565 Continuamos con esta entrega especial de País al Día Este es el ascensor Uno de los modernos ascensores de estas torres aquí de terrazas del parque Eso obviamente lleva sus espejos y todo lo demás Pero recuerden que todavía estamos en parte de la construcción Y yo voy a mostrarles ahora el apartamento modelo de este proyecto Recuerden que si usted quiere comprar un apartamento aquí Me llama al 809-974-2565 Para explicarles lo que tienen que hacer Fíjense la amplitud de esta área ¿Verdad? Cuando usted sale Ahí tenemos dos apartamentos Que dan hacia aquel lado Y aquí tenemos dos apartamentos Que dan hacia la parte del parque Creo que ya se viene la amplitud de las escaleras Unas escaleras amplias Y vamos a entrar al apartamento Para que usted tenga un bien La seguridad, como se llama La terminación Unas puertas amplias Y vamos a entrar aquí Al apartamento ¡Wow! Miren que belleza Aquí vamos a conversar Con Belkis Y también está Ninoska por ahí ¡Hola Belkis! ¡Hola Belkis! ¿Qué tal? Vamos a conversar un poco Belkis Ya le mostramos a las personas El área de común No entra aquí a la torre Y todo lo demás Pero yo quiero que Como nosotros hablábamos Fuera de cámara Que tú le digas a la gente ¿De dónde surge Que ustedes han hecho Una inversión tan poderosa En este sector De Santo Domingo Norte? Ah, pero perfecto Mira César Nosotros al igual que muchos De los televidentes Me imagino que algunos Desconocen lo que es Ciudad Modelo Eso mismo me pasaba a mí Hace unos años La primera impresión Cuando yo vine aquí Era decir ¡Wow! Pero esto se parece a Miami ¿Verdad que sí? Sí Porque Ciudad Modelo Está compuesta De una serie de proyectos De viviendas De lujo realmente Entonces Acá la constructora Tenía una serie De terrenos acá Hace un tiempo Y cuando vio El potencial De este lugar Y que nadie Estaba invirtiendo Más que proyectos De bajo pozo Pero sin embargo Como está estructurado Ciudad Modelo Te permite Contar con una vivienda De lujo Con la misma categoría Muchísimo más Porque te lo permite Toda la parte que hay De parques De áreas verdes Que hay Y entonces Ahí no ven acá Pero se está desperdiciando O sea Aquí podemos tener Un producto y más Tengo también Unas personas Que viven aquí Que quieren ese producto Y que no lo tienen Entonces hay algo Muy importante Que es que tú puedas Crecer Económicamente Tú vas creciendo Pero a veces Tienes que emigrar De tu zona Porque lamentablemente Ya tú quieres Otros espacios Quieres otra calidad De vida para tu familia Y no te da Entonces ahí es Donde nosotros venimos A entonces darle Esa calidad de vida Con un apartamento Con mucho más espacio Con terminaciones De mayor calidad Recuerda que estuvimos Hablando de una ocasión Y yo te decía Por ejemplo En esta cocina Estamos ahora Estamos en esta cocina Con una isleta En el medio Estos acabados Son de marmoteche Son los mismos acabados Que tú encuentras En cualquier torre de lujo En el centro de la ciudad Entonces ¿Qué decidimos? Mira Vamos a hacer Una buena inversión Con acabados de lujo Con cocinas Con terminados De lujo Para que las personas De todo este sector Y también Las que viven fuera Que quieran optar Por una vivienda De calidad Pues no tengan Que emigrar A otro lugar Y además Porque esta es Una zona En crecimiento Ahora mismo Santo Domingo Norte Es el único lugar En esta ciudad De Santo Domingo Que se puede crecer Ya Santo Domingo Este Creció Y está escalando Y está subiendo Tú sabes que Disculpe que te interrompa Yo siempre le digo A los clientes Cuando me preguntan Si la zona es buena Si esto Si aquello Que ellos Están invirtiendo Cuatro mil Cuatro millones Cinco millones Cien mil dólares Ciento veinte mil Doscientos mil dólares En comprar un apartamento Donde los Constructores Los promotores Del proyecto Están invirtiendo Miles de millones De pesos Por lo tanto Si ustedes Como inversores Están haciendo Esta construcción La compañía Para la que tú Trabajas Ha invertido Todo este dinero Es porque previamente Han determinado Que la zona Es buena Tú podías Hablarnos un poquito De eso A eso venía Ahora Para explicarte De donde surge Porque nosotros Tener el terreno Hay mucha gente Aquí que tenía Muchos terrenos A veces A veces nos pasa Que hasta nuestro abuelo Tienen unos terrenos En un lugar Y tienen muchos Que no van Muchos de ustedes Tal vez tienen Veinte años Que no vienen A la ciudad Y entonces No han visto esto Que nosotros vimos El potencial De la zona Vimos el potencial De crecimiento Pero también Vimos Los buenas O sea Las buenas áreas Que tiene aquí Para explotar Entonces Por eso Nos decidimos Hacer el centro Comercial El más grande De la zona Para proveerle Los servicios Que necesita La zona Ya para catacultarla ¿Por qué? En nuestros estudios De mercado Siempre nos decían Que todas las personas Que están aquí Dueños de negocios Que tienen Un nivel adquisitivo Grande Querían un producto Parecido a Muchos de esos Que a veces Se tenían que Transportar Hasta el centro De la ciudad Pero ahí perdían Mucho De la calidad De vida De aquí De lo que ellos Le gustan Entonces Vimos en ese estudio De mercado Que teníamos Un gran número De personas Ávidas De que le hiciéramos Un producto De mayor calidad Pero que no lo tenían Y entonces También vimos Como esta zona Todos los días Se iba construyendo Muchísimo más Y va creciendo Mucho más Nosotros tenemos Por ejemplo Y lo repito Y siempre lo digo Es la única zona Que tiene esta avenida De tres carriles De cada lado O sea Toda la parte vial Está magníficamente Estructurada Toda la parte De lo que es La infraestructura De lo que es Ciudad Modelo Está lista Completamente O sea Tú tienes Todos los servicios Soterrados Eso tú no lo tienes Casi en ningún lugar Entonces ¿Qué vimos nosotros Como inversionistas Como constructores? En mi caso Que trabajamos Para esta empresa Constructora Que siempre apuesta Por lo mejor Mira Es como cuando tú Ve lo Mira Esto es lo que va a crecer ¿Por qué? Porque tú hace cinco años Ni siquiera tal vez Soñabas Con que tú ibas a tener Cuatro mil Seis mil Siete mil Ocho mil viviendas más Y ese es el avance Que ha tenido Toda esta zona O sea Hace cinco años Tú tenías Tal vez Diez mil viviendas menos Y de repente Empezamos a ver El potencial Que había aquí Y cómo no se estaba Aprovechando Para construir De hecho La gente Pide esta zona Porque cuando tú Estás aquí Ya tú sientes Por ejemplo No es lo mismo Tu vivir En un lugar En un lugar En donde tú tienes Que pagar muchísimo más Porque estás en el centro Pero entonces Para tú vivir En la cabona Yo no te voy a decir La cantidad Que tú tienes que pagar Para tener un parque Y sin embargo Aquí tú tienes un parque Que te corrienda Justamente con el proyecto Excelente Tú sabes que otra De las cosas Que también preocupa A las personas Sobre todo A los que viven Fuera del país Que no necesariamente Van a estar Todo el tiempo En su apartamento Es la parte De la seguridad Hablamos un poquito De todo lo que tiene Que ver con la seguridad Del sector Y del proyecto En particular Claro que sí Mira lo primero Y lo mejor Es que para entrar A Ciudad Moreno Se hace solamente Por dos entradas Y ambas entradas Tienen una garita Con seguridad En esa garita De seguridad Los propietarios Tienen un token O tienen el Ceguito que se coloca En el cristal Del vehículo Y entonces ya Pueden pasar De manera automática Se le abre su portón Y pueden entrar Los visitantes Siempre tienen que pasar Por el otro lado Donde se le revisa A quién es A quién es A qué va Y todo eso O sea que tiene Controles En ambos lados Eso es lo que se llama Ciudad Modelo Completo Pero en Ciudad Modelo También tenemos Lo que es La vigilancia nocturna O sea Hay unos vigilantes nocturnos Que andan constantemente Revisando todo El residencial Y que tienen comunicación Con las garitas Aparte Todos los residenciales Las garitas Las vigilancias Tienen comunicación Con la garita principal De entrada O sea El vigilante de aquí Ellos tienen A través de la radio Pueden comunicarse Directamente allá Para cualquier situación Eso es todo Lo que es general Cuando tú vas a entrar A Ciudad Modelo Ahora bien Para tú entrar entonces A Ciudad A lo que es Terrazas del Parque Entonces tenemos también Una garita controlada Igualmente Los propietarios Entran con su acceso Que tienen automático Y los visitantes Pues tienen que pasar Por todo el protocolo Designado por la administración Es un proyecto Totalmente cerrado Y cuando tú vas a estar Por ejemplo Como tú decías Fuera de casa Pues cada torre Tiene seguridad Abajo también Porque están cerradas O sea Son con intercón Y con acceso automático De hecho Nosotros vinimos No traemos la llave Y no podíamos entrar A lo que es la torre Estamos dentro del proyecto Pero no podemos accesar A lo que es la torre Entonces eso te da Aquí el sentido De seguridad Y ahora Vesta arriba Pues también Nuestras puertas También que son Tienen los sistemas De seguridad Entonces realmente Es un proyecto Bastante seguro Excelente ¿Qué te parece Si ahora Vemos el apartamento? Claro que sí Vamos a mostrarle El apartamento A nuestros amigos Comencemos por la entrada Porque aquí hay muchas cosas Que hay que mostrarle Para que tú lo describas ¿Verdad? Con un dibujo de detalle Lo que es El apartamento Como tal Y recuerden Que si ustedes Quieren comprar Aquí en Perraza del Parque Que me llaman Al 809-974-2565 Donde yo voy a venir Con Ninoska Robles A mostrarle Esta belleza Que está por aquí también Que también Está por ahí Ninoska Mírala ahí Mira Mira Ninoska La estrella del área Bueno Adelante Bueno mira En este apartamento Que estamos Que es un modelo De De dado Tenemos que describirlo Entonces Tiene esta facilidad Cuando tú entras Fíjate primero Las puertas Estamos trabajando Con puertas modernas Con revestimientos de roble Puertas seguras Tienes un vestidor Un área Perdón Un vestidor No Un recibidor Que ya yo estoy Como que se te da Tienes un recibidor Acá Desde que entras Y tienes también acá Lo que es el baño De visitas Para visitantes Este baño Se pone chulísimo Señores Si ustedes Yo quisiera tomarle Vamos a ver Si le conseguimos Algunas fotos También De los dueños De apartamentos Que han puesto Este baño divino Que realmente Están de revista Entonces esto te da La facilidad De que cuando tú Estás entrando No entras directo Al apartamento Sino que tú tienes Un área de recibidor Te acomodas Para ver quién viene Y ya luego Entonces entramos Al área de la sala Comedora Es una sala Bastante amplia Fíjense por ejemplo Que nosotros tenemos aquí Desde un sofá grande De butacas Sotomanes Y te da el espacio Suficiente Para tu poder Compasir Antes de pasar Para allá ¿Qué te parece Si hablo un poquito De la terraza Para allá que va Ah para allá que va Ok Aquí no se puede hablar De terrazas Si no vemos La terraza De cada apartamento Exactamente De ahí en el nombre Todo el resto Adelante Este señor Es el área Por la cual se llama Terraza del parque Porque como podrán ver Cada balcón Es una terraza Y sobre todo Estos apartamentos Tipo de que miran Hacia el parque Tenemos la dicha La gracia Este proyecto De que colinda Justo con este parque Este es el parque ¿Verdad? Y acá de Ciudad Modelo Miren que belleza Este parque tiene un mirador Estamos De hecho se va a Colocar acá Lo que es un gimnasio Al aire libre Si pueden fijarse No sé si lo pueden ver ahí Hay una puerta Que le va a dar acceso A los propietarios De acá A poder salir al parque Directamente Poder entrar luego del parque Con una clave de seguridad Entonces Fíjense En esta terraza Y sobre todo Las dimensiones Que tiene Porque siempre La gente se preocupa Y dice Yo quiero un apartamento Con terraza Exactamente Entonces aquí no hay problema Porque en terrazas Del parque Todos tienen Cuando yo venía Del ascensor Le dije a las personas Que habían apartamentos De aquel lado Y de este lado Es decir Que dan Al parque Y que dan Al área social Depende del gusto Para lo que tú quieras Ok ¿Cómo te gustan Los apartamentos? Por eso decía Todo el nombre Viene de la parte De las terrazas Pero todos los apartamentos Tanto los tipos C Como los tipos D Tienen esta terraza Bien amplia En este momento Como estamos acá en este Este mira hacia el parque Y entonces también Tenemos unos apartamentos Zulísimos Que entonces dan Hacia el área de la piscina Del área social La parte delantera Todo va a depender Lo que quiera la familia Excelente Que vista le gusta Perfecto Vamos a seguir entonces Describiendo Mostrando El apartamento Modelo Aquí En terrazas Del parque Sigue ver Aquí tenemos El área de la cocina La cocina Es bastante parecida En ambos modelos Es una cocina Que la tenemos Con un tope De granito natural Las puertas De la cocina Igual como Lo que estuvimos viendo El otro día En el otro programa Que pasamos Con cefas Fíjense Que son Puertas Hidrófugas MDF ¿Qué quiere decir eso? Lo que tú estás diciendo El hidrófugo Es que no le tengan miedo Al agua La gente a veces dice A mí me gusta la caoba La caoba ya no se usa Excelente Lo que estamos hablando De apartamentos modernos Y sobre todo Para eso Si te vas a comprar Un apartamento Ahora tú no quieres Que sea un apartamento Que se te adnieje Con el tiempo Con el resto Sino que tenga La plusvalía necesaria Entonces aquí En terrazas Porque tenemos Una particularidad También Y es un mono Vamos a darle Se la vamos a dar A César Y también a ustedes Amigos televidentes Un mono Ahora mismo Te lo voy a decir Entonces Este es un estamiento Aquí Pongan atención Nosotros por la compra De los apartamentos Por lo menos De cinco Seis apartamentos César Si usted compra Seis apartamentos Como resultado De este programa Aquí en País al Día Betty le va a regalar Este que ustedes Están viendo ahí Se lo entregamos Con este extractor De grasas Esta estufa empotrable Y el horno Esto así mismo Como usted lo ve Con todo el equipamiento Empotrable Listo para usted Poder utilizarlo Le dejamos su llave Y lo que está ahí Déjame atender Que me están llamando 8099742565 Llámeme ahora Miren Le vamos a regalar El extractor de grasas La estufa Y el horno Empotrado Si usted llama ahora Y compra su Su apartamento Aquí en terraza Del parque Y por tiempo limitado Porque eso es lo que Hay que pedirlo Entonces eso es para Lo que sea Señores Las cosas hay que Decidir si hay que Hacerlo ya Porque los mejores Beneficios los tenemos En este momento Cuando decimos hacerlo Por aquí tenemos Entonces lo que es El área de servicio Aquí tiene espacio Para poder instalar Su lavadora Secadora Como la tenemos Aquí Le dejamos la disposición Para si quiere Instalar un Calentador de gas O calentador de gas O como dice Está la preinstalación Aquí Está la preinstalación Aquí Aquí tenemos El área de servicio El cuarto de servicio Y el baño Este cuarto Tiene una normalidad Señores Ahora con este asunto Del teletrabajo Y de que tal vez Que quieras tener Una oficina Pues perfectamente Tú puedes acomodar Este espacio Para una oficina Y quiere también Su baño Que está por acá Bien O sea que las personas Que quieran usar El cuarto de servicio Como una cuarta oficina La puede utilizar Para eso Y también Esa para el área Por ejemplo Los niños Que a veces Están estudiando Usted puede venir Desde Nueva York Por ejemplo Desde cualquier parte De Estados Unidos Y puede seguir Trabajando Tranquilamente Desde su lado Seguro que sí Tú sabes que Yo tengo una cliente Que quiere decir Que uno que tenga Cuánto Y yo creo que Aquí tenemos cinco Aquí hay cinco Aquí hay cinco Seguro Hablamos de esto Mira que chulo Miren Esa es la despeza Señores Todo el espacio Para que usted Pueda guardar Almacenar Aquí no tenemos Problemas Con la parte De almacenar Porque todo esto Viene con Estas Trambillas Usted tiene Unas tramerías Arriba Para cualquier Vajilla Todas las cosas Que uno va guardando Para cuando venga Visita Aquí está Perfectamente Te cabe El área De comedor En este caso Nosotros Que hemos querido Mostrar Un comedor Redondo Lo puede poner Cuadrado Perfectamente Le cabe De seis Sillas Hasta de ocho Si lo puede acomodar Le cabe Perfectamente Bien En este comedor Seguimos por acá Esta parte Es opcional Lo que estamos Mostrando ahora Le estamos mostrando Un mueble Que usted puede Colocar En esta área Un librero O algo Si quieres Puedes hacer un closet Si quieres Puedes convertirlo En varias cosas Todo va a depender De lo que necesite Acá tenemos El estar familiar Este es el que dice César Que se puede convertir En otra habitación Si ustedes gustan Ponte allá Por la luz Esta parte aquí Que María nos está Mostrando ahora Y yo le dije Que cambiara La ubicación Por la luz Esto Si usted quiere Lo puede convertir En una Quinta habitación Se están dando cuentos Esta área Que es una sala De estar Que tiene su balcón Bien se puede convertir En otra habitación O dejarla Como tal Como una Sala de estar Así es Porque si tú Cierras acá Pues entonces La puedes tener Como una habitación Si quieres Para los huéspedes Puedes poner Un sofá cama Ahí Inmediatamente Si tienes visita No hay que estar Molestando Las habitaciones De los niños De los adolescentes O del papá La mamá O sea que se puede Convertir bastante bien Aquí tenemos Una habitación Que la hemos acomodado Con una habitación Infantil Donde perfectamente Te caben Dos camas Twin Y aquí tenemos Lo que es el closet Fíjense algo Por ejemplo En esta habitación Y en las ventanas En los grandes ventanales Fíjense que hermosa vista Usted sigue teniendo En cualquier ángulo Donde tú te muevas Aquí en terrazas Pues tienes una vista Fenomenal Vamos a darle la gracia A nuestra camarógrafa La directora Cultiva del programa María Guadalupe Pozo Mateo Que es la que nos está Excelente trabajo Que la tenemos moviendo Adelante Seguimos por aquí Vamos a venir acá Sí Es otra habitación Invitamos a pasar A esta otra habitación Que donde también Puedes ver Esta cama Para que tengan una idea De las proporciones De la habitación Es una cama queen Lo que llamamos Una cama matrimonial Y fíjense Como le cabe Bastante bien En los espacios O sea que puede Acomodar lo que usted quiera Fíjense también Las terminaciones De los closet Son closet Por ejemplo Con bastidores O sea En madera Desde tope O sea Desde techo a piso Y puedes acomodarlo A tu gusto Seguimos con el baño común Tenemos este baño Que es común Para ambas habitaciones Fíjense por ejemplo Las terminaciones Viene con su mueble Con todo lo que es La mampara de cristal Esa cerámica Es una cerámica Encortada Y lo mismo pasa Con los pisos Excelente Y vamos ahora A la habitación principal Esta habitación Es una habitación Donde podemos colocar Una cama queen O sea Aquí no hay pleito Porque no hay cama Más grande que esa Esta es la queen La más grande Que yo no sé Porque las mujeres Quieren una cama tan grande Para cuando uno se pelea O lo que sea Pues ya tiene espacio Y tiene que ser para eso Una cama y dos Les muestras De la madera Entonces pueden ver La amplitud del cuarto Y sobre todo Que cada habitación De terrazas Tienen lo que se llaman Los viradores O sea Tú tienes ahí Un balconete Donde también Puedes tener espacio Para salir A tomar tu café A hablar un poquito Si tienes Ahí te cabe incluso De las sillitas chiquitas De Ikea Si quisieras ponerlas Ahí también te cabe Para tomar un cafecito Este es el vestidor Fíjense lo amplio Que está Del vestidor Entonces acá van a poder Colocar Todas las tramerías Siempre le dejamos El paso más chiquito Al marido Pero eso está bien Está hecho para eso Excelente Y acá tienen El baño De la habitación principal Acá tenemos dos modalidades En este apartamento Tipo D Este es el tipo de baño En el tipo C Tú tienes doble lavamanos Y así van a ver Que varía un poquito Por ejemplo En el tipo C Que da de frente Al área social El estar familiar Tú lo tienes Al lado del balcón Entonces Pero bien Las proporciones Son casi las mismas Bien Belky Pero vamos a terminar Esta parte del programa En la sala Ya le mostramos A las personas El apartamento modelo Que tú decías Que este es el tipo D Hay tipos D Mi tipo C Ok Y también tenemos El tipo B Pero para no conquistarnos Son los dos primeros pisos Y entonces Viene siendo casi Lo mismo que acá Con un poquito Menos de espacio Excelente Muy bien Bueno pues ya vemos Lo que es Este magnífico proyecto Aquí en residencial Terrazas del parque Ya vimos la terminación La excelente construcción Si usted quiere uno de estos Recuerde Me llama 80997 42565 Y ahora Vamos a salir Hacia Colina Centro Correcto Vamos a ver La construcción Exactamente Mostrarles a las personas Lo que es la construcción Del Mall Colina Centro El más grande Del área de Santo Domingo Norte Hacemos una breve pausa Y volvemos Con País al Río Vendo apartamentos En el millón del Distrito Nacional En el residencial Louvre Un proyecto de solo 8 apartamentos Con portones eléctricos Pirámide en cristal Lobby Ascensor Planta eléctrica full Cocinas modulares Intercom Preinstalación de aires acondicionados Gas común Con 2 y 3 habitaciones Desde 86 hasta 122 metros de construcción Con 1 y 2 parqueos Walking Closet Desde 2 y medio hasta 4 y medio baños Área de lavado Balcón Cuarto de servicio Calentador de agua Portones eléctricos Gas común Precios Desde 109 mil 992 dólares Separación 5 mil dólares Llama ahora Al 809 974 2565 Vendo apartamentos En la segunda etapa Del residencial Palmarejo En Santo Domingo Oeste Con el bono del gobierno Ubicado a unos 200 metros De la autopista Duarte A solo minutos De centros comerciales Como Ipemercado Solé La Sirena Carrefour De centros educativos Cines Iglesias Tiene grandes facilidades De transporte público Y próximo al metro De Santo Domingo Con agua Luz y seguridad 24 horas Acceso controlado Áreas sociales Amplias áreas Verdes Cancha de basquetbol Gimnasio exterior Área de juego Para niños Y gazebo Para eventos Cuatro diferentes Modelos de apartamentos Con sala jamedor Cocina Área de lavado Balcón De dos habitaciones Con uno y dos baños Y de tres habitaciones Con dos baños Precios Desde un millón Quinientos mil pesos También hay locales Comerciales disponibles Con precios Desde un millón Quinientos Veinte mil pesos Separa tu apartamento Con solo diez mil pesos O tu local comercial Con treinta mil pesos Y pague el resto Del veinte por ciento De inicial Hasta en diecisiete Cuotas mensuales Llama ahora Al ocho cero nueve Nueve siete Cuatro Veinticinco seis Viva como usted sueñe Y disfrute del bono Del gobierno En apartamentos En una torre De lujos De dos habitaciones Y de tres Desde noventa Hasta ciento diecinueve metros Con ascensor Pranta eléctrica Gimnasio Jacuzzi Precios Desde dos millones Nuevecientos mil Para los de dos habitaciones Y desde tres millones Cuatrocientos mil Para los de tres habitaciones Con dos y medio Baños Sala Comedor Cocina Balcón Era de lavado Cuarto útil Uno y dos Parqueos Separa el suyo Con solo veinticinco mil pesos Con setenta y cinco mil pesos Firme contrato El inicial es el veinticinco por ciento El valor del apartamento Y el setenta y cinco por ciento A entrega Que será en el segundo trimestre De dos mil veintiuno Llámeme al ocho Cero nueve Nueve Siete Cuatro Veinticinco Seis Cinco Para que sea propietario En este magnífico proyecto Vendo apartamentos En Santo Domingo Norte De ciento diez Y ciento veintiocho metros De construcción Ubicados en la mejor zona De Marañón Segundo Cerca de grandes tiendas Supermercados Clínicas Bancos Colegios Escuelas Con transporte Todo el tiempo Por la avenida Jacoba Barluta Y a solo unos minutos De la parada Mamá tingor El metro de Santo Domingo Con tres habitaciones Dos baños Habitación principal Con baño privado Medio baño para visitas Sala comedor Cocina Balcón Tipo terraza Área de lavado Uno y dos parqueos Intercom Portón eléctrico Cisterna Inversor para el área común Pozo de agua Sistema de seguridad Terminación en madera preciosa Preparados para teléfono Calentador de agua Cable Aire acondicionado Tinaco Separe el suyo Con solo 100 mil pesos Y pague el resto Del 20% Del inicial En cómodas cuotas mensuales Durante el proceso De construcción Llame ahora Al 809 974 2565 Seguimos Seguimos en este programa especial De país al día Estamos en lo que es El área de construcción De Torres Alvento Ustedes recuerdan Que le mostramos El proyecto Torres Alvento La semana pasada Y le dijimos Que queda Al lado Del mall Colina Centro Entonces Vamos a ver ahora Que Belkis Nos va a explicar Lo que es El proceso De construcción Y lo que es El plan Que tenemos aquí Con el mall Colina Centro Adelante Belkis Bueno Vamos a darle detalles Así generales Porque realmente No le podemos robar Toda esa primicia De inauguración Y el mall Que será sorpresa Para todos ustedes Exactamente Entonces Ahora mismo En este centro comercial Que ustedes ven Que se está construyendo Lo primero que ustedes Pueden ver Es la magnitud De este centro comercial Estamos hablando De un centro comercial Fíjense Por ejemplo Fíjense como nosotros Entramos Desde allá ¿Verdad que sí? Hasta llegar acá Nosotros aquí Vamos a tener Eso que ustedes ven Esta plataforma Allá arriba Ahí van las salas De cine Todas las salas Del cine Van a estar allá Ahí va a haber Una gran esplanada Chulísima Buenísima No puedo dar Muchos detalles Porque me van a matar La gente del centro Y además Tú tienes ahí Varios pisos De lo que ustedes ven Que están elevados Son para servicios Ambulatorios Médicos Y oficinas Y lo que es El centro comercial Entonces tú vas a tener Supermercados Bancos Oficinas Laboratorios Médicos Lo que estamos viendo Ahora mismo Es el avance Del centro Estamos hablando Que ya a inicios Del año próximo Nosotros vamos a tener Este centro Ya empezando Con las primeras Fases a funcionar Porque los centros Comerciales No se abren Completos De una vez Sino que vamos a empezar Con la parte Del supermercado Muchas de las fases Que están ahí Y el año próximo Ya entendemos Pues ya Mientras vaya Transcurriendo el año Tendremos ya El centro comercial Ya trabajando En su totalidad Todo lo que ustedes Ven en la parte De abajo Disculpase Son parqueos Parqueos Este chavo Parqueos Soterrados Son una cantidad Increíble De parqueos O sea Que las personas Que esperamos Recibir aquí Pues realmente Es una gran cantidad De personas De todo lo que es Santo Domingo Norte Porque recuerden Que le dijimos Que este es el primer Centro comercial A cabalidad Si tú estás fuera Es como el gran mall Que vamos a tener En Santo Domingo Norte ¿Tú sabes Belkis? Que yendo yo esto Y pensando Pensando en la En la magnitud De este centro comercial Y comparándolo Con otros centros Comerciales En el centro De lo que es El Distrito Nacional Santo Domingo Oeste Etcétera Sin lugar a dudas Que estamos hablando De una inversión Multimillonaria En estos lugares Claro que sí Esta inversión Que estamos haciendo aquí Es como tú bien dices Una inversión Multimillonaria Porque lo grande De eso es Que todos los Inversionistas Lo saben Y también Los dueños De negocios Que todos Quieren estar En este centro Comercial Exactamente O sea Estamos hablando Que los bancos Quieren estar ahí Que nos están pidiendo Estar aquí Estamos hablando Que las franquicias Quieren estar aquí Entonces Imagínense ustedes De que estamos hablando En cuanto a inversión Y a plusvalía De esta zona Si ellos quieren Invertir aquí Es porque vale la pena Y porque ellos Reconocen Lo que es la plusvalía Y lo que es la garantía De esa inversión Oye Definitivamente Para los inversionistas Del centro Tienen que haber Como hablábamos ahorita Haber hecho un estudio De mercado De lo que es El crecimiento De la zona Porque todo esto Esto es parte De lo que hemos estado Hablando Del crecimiento Económico De toda el área De Santo Domingo Norte Específicamente De aquí Del área De La Jacó Maluta ¿Algún detalle Específico Que tú quieras decir Del mall Para terminar ya El programa Bueno una parte Bueno una parte muy importante Va a ser el diseño Que ustedes lo van a ver En las redes sociales Y lo que vamos a empezar A promocionar Se trabaja mucho Con esta parte amigable Que se trabaja De espacios abiertos De espacios que estén No todos cerrados Sino que la familia Pueda venir a pasear Al mall Que sea un mall Comunitario Que sea un centro comercial Que también sea Un equilibrio como social Para la comunidad No es lo mismo César Tú estar viviendo En un sector Donde tú no tengas Un área de espacios y viento Que tú poder vivir Cerca de acá Que tu hogar esté aquí Tú puedes decir Un domingo Un sábado Tranquilito Déjame resolverlo Una vez al centro comercial Ya te queda Dos o tres minutos De todos los proyectos De vivienda Que hemos estado conversando Imagínate Que tú puedas venir A solucionar Claro Imagínate por ejemplo Las personas que iban ahí En Torres Alvento Que le queda Justo al lado O sea que van a poder Venir al cine Caminando Van a poder venir Si se le presenta Cualquier problemita De salud Van a tener aquí Los doctores Que lo van a cuidar De inmediato A las personas Que vivan ahí Al vento Y lo mismo En Terraza del Parque En el otro proyecto Donde estábamos Que está a dos minutos De aquí O menos A menos de dos minutos De aquí O sea que Prácticamente Las personas que les guste Caminar del área Pueden venir caminando A este excelente mall Aquí en Santo Domingo ¿Algo más, Bel? No, la garantía De lo que estamos hablando Imagínense Y como tú bien decías ahorita Que me gustó mucho Si los inversionistas Están haciendo Pues esa cuantiosa inversión Es porque creen En este sector Correcto ¿Qué más no haríamos nosotros Si tenemos que copiar De los grandes? ¿Verdad? De saber Dónde están colocando Su dinero Para nosotros Colocar el dinero Definitivamente Entonces básicamente Eso es lo que estamos hablando De crecimiento De esta zona Y de la oportunidad De inversión Que tiene cada una De las personas Excelente Bueno, pues Belkin Terminamos por hoy contigo Porque la semana que viene Vamos a ir A Caroní Ah, correcto Al otro proyecto Del grupo En el que tú trabajas Que ya es Un poco más económico Pero que también Es una opción Importantísima Para las personas Que quieran comprar Y seguro que también Se han comprado Muchos también El de Ciudad Juan Bosque Y también Habitat Uno Estas son la gente De Habitat Uno Oyeron Para lo que me preguntaron Estas son la misma gente De Habitat Uno Porque a veces te preguntan ¿Y quién construye? Somos nosotros Yo no me molesto Si tú quieres Como parte de esto También Vamos a invitarlo A la inauguración De la sala de ventas Próximamente Que vamos a tener Allí en Habitat Uno Y de las nuevas etapas Que vamos a empezar También a poder En ventas Excelente Belki Gracias mi corazón Nosotros seguimos En País al Día Hacemos una pausa Y continuamos Con una maravillosa vista Al Mar Caribe Y al Río Jaina Vendo apartamentos De 140 y 150 metros En el Residencial Mirador del Oeste Cerca de centros comerciales Grandes tiendas Cines Restaurantes Escuelas Colegios Líneas de transporte Es un lugar cerrado Con calles asfaltadas Agua, luz Y seguridad 24 horas 7 días a la semana Con 3 habitaciones 2 baños Sala Comedor Cocina Área de lavado Balcón integrado Con ventanales de cristal Para disfrutar De una hermosa vista Al Mar Caribe Y al Río Jaina Un parqueo techado Terminación de primera Con madera preciosa Es un lugar silencioso Fresco y seguro Con pobladores Respetuosos y amigables Ideal para familias Con o sin hijos Personas retiradas Que buscan tranquilidad Que trabajan o estudian Y usan el metro O carros públicos Precios de 4 millones 450 mil pesos Llame ahora Al 8099742565 Vendo con todos sus muebles Una villa turística De dos niveles En las galeras de Samaná Con 1,258 metros de solar Y 793 metros de construcción Tiene piscina Jacuzzi Patio Pozo tubular Cisterna Dos calentadores Screen Garaje cerrado Para dos vehículos Con portón eléctrico Está totalmente cercada En concreto y hierro Preparada y con los planos Para la construcción En la tercera planta De una habitación Con su baño Terraza Y dos apartamentos Estudio Primer nivel Con dos habitaciones Dos y medio baños Una cocina equipada Con todo lo que conecta A la piscina Y al jacuzzi Sala comedor Terraza Amplio corredor En todo alrededor De la casa Segundo nivel Con cinco habitaciones Una con baño privado Y cuatro con dos baños Compartidos Anexo a la villa Hay un apartamento De dos niveles Con una habitación Con su baño completo Más una terraza En el segundo nivel Y otra habitación Con su baño Sala Cocina Y medio baño En el primer nivel Es una propiedad Que está lista Para ser rentada De inmediato Y sacarle mucho dinero Precio de oportunidad Trescientos cuarenta y cinco mil Quinientos dólares negociables Llame ahora Al ocho cero nueve Nueve siete Cuatro Veinticinco seis Cinco Vendo hermosa casa En Santo Domingo Oeste En el residencial Paraíso del Caribe Un proyecto cerrado Y tranquilo Con garita de guardián Seguridad Agua y luz Veinticuatro horas Con jardín Amplio patio Trescientos noventa y dos metros de solar Y doscientos noventa y dos metros de construcción Toda la madera Cien por ciento en caoba Pisos en mármol italiano En el primer nivel Con terraza Sala Comedor Cocina Área de lavado Cuarto de servicio completo Balcón Baño de visitas Segundo nivel Con sala de estar Cuatro habitaciones Dos baños Habitación principal Con walking closet Baño privado Y balcón Con puertas Corredizas de cristal Marquesina doble Cisterna Tinaco Hierros en todas las entradas y persianas Precio especial de oportunidad en siete millones novecientos mil pesos Llame ahora Ocho cero nueve nueve siete cuatro veinticinco seis cinco El apartamento de tus sueños Listo para entrega o en proceso de construcción Está en agua de las colinas doce Un proyecto ubicado en la zona más privilegiada de la avenida Jacoma Atluta Con apartamentos de dos y tres habitaciones Con sala Comedor Cocina Área de lavado Balcón Cuarto útil Habitación principal con baño privado Y hasta con walking closet en los apartamentos más grandes Son cinco modelos diferentes de apartamentos Desde unos sesenta y dos hasta noventa y nueve metros de construcción Es un proyecto rodeado por una hermosa área verde Con cámaras de seguridad en parqueos y entradas vehiculares Las ventanas son de aluminio y vidrio Tiene agua todo el tiempo Con dos tinacos de doscientos cincuenta galones por edificio Cisternas y bombas de agua Seguridad veinticuatro horas con portón eléctrico Sistema de gas común Cuenta con casa, club con piscina para niños y para adultos Área de juego infantil Salón para eventos Salón de juegos Área para barbecue Gimnasio Parque Y con una plaza comercial Llame ahora al 809-974-2565 809-974-2565 Estamos de vuelta con País al Día Yo quise dejar la parte final del programa de hoy Para darle una buena noticia a todas las personas que quieren invertir Que quieren comprar su vivienda al ladito de la capital A mí me tomó diez minutos llegar aquí desde el peaje Estamos en San Cristóbal Y les voy a presentar a introducir el residencial Doña Oliva Un magnífico proyecto de apartamento de tres habitaciones con dos baños en San Cristóbal Y usted puede separar con solo diez mil pesos Llamándome al 809-974-2565 Los precios van desde dos millones novecientos mil pesos en adelante Y aquí fíjense que ya están hechas la parte de la zapata de los primeros tres edificios Y con esta belleza Miren la vista Imagínese usted viviendo en uno de estos edificios Que este es un proyecto que tendrá seguridad 24 horas Esta es una zona excelente para vivir cerca de transporte público La avenida, la autopista está ahí mismo Es decir, todo lo que usted quiera para vivir al lado de la capital Aquí en San Cristóbal Con seguridad 24 horas Magníficos apartamentos Usted lo va a tener aquí en residencial Doña Oliva en San Cristóbal Este proyecto tendrá área de juego para niños Tendrá gimnasio al aire libre Tendrá una zona para usted distribuir su tiempo Viendo la belleza del área Y con esto me despido Ya usted sabe Si ustedes quieren comprar un apartamento En el residencial Doña Oliva De tres habitaciones con dos baños en San Cristóbal Con el bono del gobierno incluido Este proyecto cuenta con el bono del gobierno Y usted puede separar su apartamento con solo 10 mil pesos 809-974-2565 Si usted quiere tener un apartamento en el residencial Doña Oliva En San Cristóbal Gracias de corazón mi gente por estar con nosotros Aquí en País al Día Y si Dios lo permite La semana que viene nos vemos en otra entrega más Pero recuerde Con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa Pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa Si usted quiere tener su apartamento al lado de la capital Por un precio desde 2 millones 900 mil pesos En el residencial Doña Oliva en San Cristóbal Llámeme ahora Si Dios lo permite Nos vemos la próxima semana En una entrega más de País al Día Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!